www.enchimbombos.com, la revista digital de Cintalapa, Chiapas. Javier Quiruano de Ojo, sus estudios primarios los realizó en la escuela primaria en el Ezexá, de esta ciudad de Cintalapa, la secundaria, en la escuela secundaria de Esquerra del Estado, el doctor Javier Torres Podemos. Sus estudios de preparatoria los realizó en el Sistema Educativo Nacional, su sistema de preparatoria abierta, siempre educativo, con claves 07 de Ezexá, 0001. Allí, en el año 2003, realizó su preparatoria. Este campo, del que voy a tener la clave de presentar ese día de hoy, inició, creció y ascendió en la industria X e Y, la voz del Padre, en el año de 1976 hasta 1980. Emigró a la ciudad de nuestras tierras, con este deseo de superación, como lo hacemos todos con la familia. Es necesario que este hombre pueda estar con nosotros en esta noche, que ese templo termino de muchas generaciones y que ha puesto su nombre en alto nombre de Cintalapa, está trabajando en el centro de actividad radiopónica, como el ocultor en 1982 a 1988. En el centro radiopónico de Chiapas, la radiopositora X y Y o XCVN, como el ocultor en 1988 a 1997. En la corporación de radio no y o, la radiopositora XETG, XCVD, XHDZ, desde 1997. Así podríamos enumerar todas las radios donde ha estado Francisco Javier Tigrónillo, dando sus mensajes, dando esos consejos como siempre lo escuchamos. Ha ocupado diversos cargos, públicos, políticos, municipales. Fue presidente del órgano auxiliar electoral de la Comisión Nacional de Procesos Internos en el Distrito 6, con cabecera de Costa Gutiérrez, Chiapas, del Partido Revolucionario Institucional en el 2005. Registró el propietario por el Partido Revolucionario Institucional del Ayuntamiento Constitucional de Costa Gutiérrez, del 2005 al 2007. Javier Tigueroa Tito ha sido el ejemplo que vino nuestro, presidente municipal interino del honorable ayuntamiento de Costa Gutiérrez, en ausencia del licenciado Juan José Sabínez, como interino en el 2006. También fue candidato a diputado local por la zona poniente de Costa Gutiérrez, secretario de Trabajo del Comité Contigo Seccional del Sindicato de Trabajadores de la Industria, de la Radio y de la Televisión en 1990 a 1992. Presidente de la Asociación de Reporteros y Redactorios de Prensa de Chiapas de 1992 a 1990. Presidente de la Asociación de Colonistas y Asociación Subir el 2012 al 2014. Y como siempre lo escuchamos, todos los días actualmente conductor del noticiero, Notituto Primera Edición, Corporación Radio Núcleo, conductor del programa Denuncias de Nuestra Ciudad, Corporación Radio Núcleo, autor de la columna periodista Autonomía. Esta es una de las grandes partes del currículum de este gran hombre, que para mí es un orgullo presentar, porque también nos sentimos muy orgullosos de caminar, como lo está haciendo él, en muchas partes de la geografía del Estado de Sierra. Seamos, pues, todos agazajados en esta noche, y quiero que en ese público, con amor y cariño, recibamos a este gran hombre, ejemplo, fluido, de todos los cintalapalecos, al licenciado, Javier Figueroa, con reflexiones, hoy conoció, la voz del alma. A ustedes, el aplauso fuerte, para recibir a este... de todos los cintalapalecos, 10 de cuartos aplausos, para recibir a nuestro índice de Nuestra Ciudad. Gracias, gracias a todos los cintalapalecos, más de todos los cintalapalecos, el licenciado, para recibir a este... y... 10 de cuartos. Adelante la ciudad. ¡Gracias! 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 Después de varios años de matrimonio, Descubrí Una nueva manera de mantenerla La chispa de amor Desde hace poco Había convencido a salir Con otro hombre El verdad Había sido idea de mi esposa Tú sabes que nada más Vení contigo Tomándome por sorpresa La vida es demasiado Debes que la repito Yo te amo a ti Proteste Lo sé Pero también la amas a ella La otra mujer A quien mi esposa quería que nos visitara Era mi padre Quien era mi una Desde hacía 20 años Pero las exigencias de mi trabajo Y mis tres hijos Me permitían que solo la visitara Ocasionarme el tren Esa noche La llave para que me hagan la acelerar Y así ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien? Y me preguntó mi madre Ella es el tipo de mujer Que una llamada tarde en la noche O una invitación sorpresiva Es indicio de malas noticias Creí que sería agradable pasar algún tiempo contigo Le respondí Los dos ojos Reflexionó sobre él en un momento Me agradaría muchísimo Ese viernes Mientras conducía para recogerla Después del trabajo Me encontraba algo nervioso Era el nerviosismo Que antes se dejaba en la ciudad Y por Dios Cuando llegué a su casa Advertí que ella también estaba muy emocionada Con nuestra ciudad Me esperaba en la muerte Con su marido encuesto Se había avisado A ello Y usaba el vestido Como que celebró Su último aniversario de la hora Su rostro Sofreía E ella no le daba a luz Como una Le dije a mis amigas Que iba a salir con mi hijo Y se mostraron muy impresionadas Me comentó Mientras subía a mi auto No pueden esperar a mañana Para escuchar cerca de nuestra velada Fuimos a un restaurante No muy en elante Pero sí acogedor Mi madre se aferró a mi brazo Como si fuera La primera velada Cuando nos sentamos Tuve que ver En el menú Sus ojos Solo veían grandes Seguras Cuando iba por la mitad De las entradas Levanté la vista Mamá Estaba sentada Al otro lado De la mesa Y me miraba Una sorpresa Y eso nos va a girar Se dividían los años Era yo quien leía el menú Cuando eras pequeño Me dijo Entonces Es hora de que te relajes Y me permitas Y me permitas Devolver mi favor Resumir Durante la cena Tuvimos una agradable conversación Nada extraordinario Solo ponernos al día Con la vida del otro Hablamos tanto Que nos perdimos el sitio Salgré contigo otra vez Pero solo Si me dejas invitar Dijo mi madre Cuando la llegué a casa A ser fe ¿Cómo estuvo la cita? Quiso saber mi esposa Cuando llegué aquella noche Muy agradable Mucho más De lo que imaginé Y contesté Días más tarde Mi madre Murió de un infarto vacío Todo fue tan rápido No pude acercar Al poco tiempo Recibí un sofre Con copia de un cheque De restaurante Donde habíamos cenado Mi madre y yo Y una nota que decía La cena La pagué por anticipado Estaba casi segura De que no podría estar aquí Pero igual Pagué dos frutos Uno para ti Y el otro para lo respostar Jamás podrás entender Lo que en aquella noche Significó para mí Te amo Hijo mío Te amo Hijo mío Gracias. Buenas noches a todos. Estoy muy emocionado porque la verdad es un sueño, larga y acariciada, un sueño que por razones de trabajo, por apatía y por lo que se tiene, vine posponiendo y hoy este sueño se ha convertido en realidad. Yo quiero decirles que este proyecto surgió hace muchísimos años, y es un proyecto que quizás nació de manera improvisada, pero de esa manera improvisada fue adquiriendo cada día mayor importancia entre todo el conglomerado chévereco, que era el que me llevaba de la mano y me pedía que sugería. Y así nos fuimos insertando durante la programación y cada vez era más la audiencia que se sumaba y que compartía. Les estoy hablando de ese tiempo cuando no existía el internet, pero ahora que los tipos han cambiado, el mismo auditorio, el mismo conglomerado chévereco, se involucra y a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, le retroalimentan para poder ingestir ese espacio tan especial y que gracias a ese espacio aquí estoy hoy en mi tierra, en la tierra que me duele a ser en Sintalapa de Fidelos. Muchas gracias por ese esfuerzo que hicieron la mayor parte de los que están aquí, a pesar de las inclemencias del tiempo, pero creo que hoy quienes están aquí, creo que están demostrando que son mis amigos, que le han dado un valor muy especial a mi trabajo, que suman ya 37 años de existencia. Quiero agradecer esta noche, si ustedes se lo permiten, a mi amigo de licenciado Antonio Martínez Pesa, presidente municipal de Sintalapa, que nos acompaña. Muchas gracias, Antonio. Agradezco también al licenciado Juan Carlos Méndez Lázaro, que es el director de la Casa de la Cultura, doctor Hugo Luzguerón. Muchas gracias por el apoyo que me ha dado a todo su personal y veras, muchas gracias, porque sin ello no hubiese sido posible. Profesor Sócrates Rodríguez Ochoa, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Gracias, Carlos. Quisiera romper con la rutina de pedirle a un maestro de ceremonia, a un compañero computador aquí en Sintalapa. Y quise darle un giro a esta presentación y quise que algún personaje de mi pueblo fuese el que me presentara el pedo de hoy y le agradezco al profesor Sócrates Rodríguez, esta distinción que le agradezco y lo llevo de corazón. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Voy a entregarles a continuación precisamente algo que en lo personal me conmueve porque es un tema muy importante. Quizá muchos de ustedes tienen en casa esa maravillosa oportunidad de tener a papá o mamá y que por azar es del destino que el Señor se queda solo y el hijo o la hija decide quizás a regañadientes entre comillas llevarlo a casa y se van olvidando quizás que existe de que ahí está. Yo quiero de manera buena especial en este mensaje entregárselos de todo corazón a todos ustedes los valores humanos que tanto se han extraviado actualmente. Y bueno, si tienes una madre todavía da gracias al Señor que te ama tanto y destínenle a papá en casa disfrútenlo. Esto se titula El día que me volví a visitar. No se creería eso en esta casa fue el calendario y en el hoy los días están hechos una maravilla. Me acuerdo de aquellos calendarios grandes unos primores ilustrados con imágenes de los santos que colgábamos al lado del tocador ya no hay nada de eso. Todas las cosas antiguas han ido desapareciendo y yo yo también me fui borrando sin que nadie se quiera cuenta. Primero me cambiaron de cuarto pues la familia creció. Después me pasaron a otra más pequeña aún acompañada de mis nietas. Ahora ocupo el despado el que está en el patio de atrás. prometieron cambiar el vidrio roto de la ventana pero se lesó y todas las noches por aquí se juega un airecito helado que aumentan los dolores reumáticos. desde hace mucho tiempo tenía intenciones de escribir pero me pasamos semanas buscando una pluma y cuando al fin la encontraba yo mismo volví a olvidar donde no me había puesto. a mis años las cosas se cierren fácilmente claro que es una enfermedad de ellas de las cosas porque soy seguro de tenerlas pero siempre desaparecen. La otra tarde caí en cuenta de que mi voz también ha ido desapareciendo. cuando les hablo a mis nietos mis nietos o a mis hijos no me contestan todos hablan sin mirarme como si no me estuviera con ellos escuchando atento a lo que dicen a veces intervengo en la conversación seguro de lo que voy a decirles no se le ha ocurrido a ninguno y les van a servir de mucho mis consejos pero no me oye no me miran no me responden entonces lleno de tristeza me retiro a mi cuarto antes de terminar de tomar la taza de café lo hago así de pronto para que comprendan que estoy enojado para que se den cuenta que me han ofendido y ven a buscar y me pidan disculpas pero nadie el otro día les dije que cuando me muriera entonces si me guita la estalla el niño más pequeño dijo ah es que tú estás vivo abuelo les cayó tan gracia que no trataba de haber tres días estuve llorando en mi cuarto hasta que una mañana entró uno de los muchachos a sacar una tienda de viejas y en los buenos días me dio fue entonces cuando me convencí de que soy difícil me paro en el centro de la sala para ver si a lo que sea es todo pero mi hija sigue ardiendo sin tocarla los niños corren de alrededor de uno a otro lado sin tropezar conmigo cuando mi hierro se enfermó tuve la oportunidad de ser reútil le llevé un té especial que yo mismo preparé se lo puse en la desina y me sentía a esperar que se lo tomara solo me estaba abriendo la televisión y ni un parrón me indicó que se daba cuenta de mi presencia el té poco a poco se fue enterrando mi corazón también un viernes se acordaron los niños y me vieron a decir que al día siguiente nos seguíamos todos del día de campo y me puso que contento hacia tantos años los años y me lo saltaron el sábado fui el primero en levantarlo quise arreglar mis cosas con calma los viejos nos tardamos mucho haciendo cualquier cosa así que me doy mi tiempo para no reemplazarnos al rato entraba y salía de la casa corriendo y echaba las bolosas y jugueros al carro yo ya estaba listo y muy alegre me paré en el porto a despejarlos cuando arrancaron y el auto desapareció envuelto en el juicio comprendí que yo yo no estaba contado tal vez porque no cambié en el coche o porque mis pasos tan lentos impedirían que todos los demás corredearan a su gusto por el bosque se miró y gritó como mi corazón se encobrió la malvilla me temblaba como cuando uno ya no aguanta las ganas de llorar cada día me da la gracia pero no se acudió ya no contra los nadie lo recuerda todos están preocupados yo no se entiendo ellos si hacen cosas importantes ríen gritan sueñan lloran se abrazan se besan y yo no sé yo no sé aquí saben los besos antes de suqueaba a los chiquitos era un gusto enorme el que me daba a tenerlos en mis brazos como si fuera Dios sentía su piel de hermita y su respiración dulzona muy cerca de mí la vida nueva se venía como un sol y hasta me daba por cantar canciones de una que nunca quería recordar pero un día mi nieta Michelle que acababa de comer a su bebé dijo que no era bueno que los ancianos besaran a los niños por cuestiones de salud ya no me hacía que más no fue a ser que les pasara algo malo por mis imprudencias tengo tanto miedo de contagiarlos yo los bendigo a todos y los perdono y los amo porque después de todo que contan bien de ellos de que yo me haya vuelto invisible que me haya que me haya Gracias por ver el video.